Un grato saludo a toda la audiencia de este programa, les damos la bienvenida desde el Politics Center Academy Today, programa que transmitimos desde la Florida Global University con sede en Miami, Florida. Hoy tenemos un invitado para mí muy especial, además somos paisanos, somos de la misma tierra, de Trujillo, allá de Venezuela. Es un académico de muy altos vuelos, un hombre muy preocupado por el devenir de las situaciones, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y en este momento es profesor visitante de la Universidad Federal de Ceará, allá por Brasil. Ha desarrollado una extraordinaria labor al frente del Laboratorio de Ciencias Sociales LAXO y es el director fundador del Observatorio Venezolano de la Violencia, en donde hemos, allí lo he acompañado en algunas publicaciones, en algunas iniciativas sobre el tema de la violencia. Ha sido profesor e investigador de la Universidad Sorbonne Nueva de París, Francia y de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y bueno, tiene más de 200 artículos científicos, 26 libros publicados y editados. Y hoy, bien, bienvenido Roberto, un honor tener, un honor y un placer tenerte aquí entre nosotros el día de hoy. Encantado, Alejandro, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el tema de desigualdades y micro desigualdades en América Latina. Este, en esta, en la realidad emergente actual, Roberto, en donde, siguiendo al profesor Inerariti, que siempre lo cito acá, sobre el tema de las complejidades impactando la realidad de las democracias en el mundo, pareciera ser que el caos y el contexto caótico es uno de los elementos que nos permite caracterizar a los sistemas políticos en general y a los sistemas políticos democráticos en particular el día de hoy. Sobre todo el tema de las relaciones causales, que ya no son tan, tan lineales, ni son tan, ni son tan asertivas. Esas, esas, esas relaciones causales se están viendo muy afectadas. E igualmente el tema de, de las, de las definiciones. Parece ser que lo que definimos hoy como democracia, como sistema político son, o elementos, ni en parte de, de esas, de esas definiciones relaciones, comienzan a ser relativizados, comienzan a ser reinterpretados en función de aquella complejidad, ¿verdad?, que nos afecta. Y, y, y ahí caemos en el tema que tú comienzas a tratar, que es el valor de la igualdad como elemento, como elemento definidor de las relaciones en, en los ámbitos públicos, en las arenas de la política, como decía Linz, este, en, cuando, cuando analizamos democracia. En esas sociedades caóticas, esa, esa, ese valor de la igualdad, para si era, pareciera que es más pertinente definirlo desde su contrario, desde la desigualdad. Hoy conseguimos más sociedades desiguales que, 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 que tiendan al valor de la igualdad. Y tú, además, complementas el tema de la desigualdad sobre el tema de las micro desigualdades. Como, en ese ámbito, entonces, ¿qué debemos entender hoy como, como igualdad en estos contextos caóticos? Y de dónde extraes esa, 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 esa reelaboración de la micro desigualdad en nuestras sociedades de hoy? Gracias, Alejandro. La, 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 la igualdad como un deseo, como una, como una, como una ambición, es algo muy presente en las sociedades. Y, y, y su definición es muy variada, porque al final, queremos ser iguales, pero al mismo tiempo queremos ser distintos, queremos ser diferentes. Entonces, el desarrollo de la individualidad va parejo al, al concepto y a la idea de igualdad en la sociedad contemporánea. Y esto genera algunas, algunas y muchas fricciones, porque, bueno, uno, uno encuentra, por ejemplo, grandes conflictos en lo que es en las perspectivas de género y en la discusión de lo que es la igualdad en el tratamiento, pero al mismo tiempo la necesidad de tener diferenciaciones. Y esas, esos detalles que empiezan a darse en la sociedad contemporánea, empiezan a tener un gran impacto. Lo que nosotros podemos observar es que en América Latina, que es considerada la región más desigual del mundo, se dan un conjunto de cambios muy variados. Y en algunos casos, las desigualdades se producen en el mundo en general y en América Latina, porque una parte de la sociedad se hace muy rica. Y en otros momentos, la desigualdad aparece porque una parte de la sociedad se hace más pobre. No necesariamente ambos fenómenos coinciden. Es decir, hay una sociedad como la sociedad chilena, que tradicionalmente ha sido una sociedad muy desigual. Inclusive, históricamente fue siempre más desigual que la sociedad venezolana, que tendría a ser menos desigual. Ahora, la sociedad chilena mantenía esa desigualdad en un momento de prosperidad, en un momento donde salía de la pobreza, en un momento en el cual, recuerdo algunos colegas que trabajaban en el área de sociología urbana y de vivienda, empezaron a hablar de los problemas que tenían los con casa, porque ya no podían hablar de los problemas de los sin casa, como se hablaba en otros países de América Latina, porque el problema de la vivienda lo habían logrado, digamos, resolver. Todos tenían una casa, pero los que tenían casa tenían problemas, pues no tenían muchas otras dificultades. Entonces, allí hay una situación particular. En el otro extremo, nosotros nos podemos encontrar la situación de Venezuela, en el cual se ha ido dando un empobrecimiento absoluto, brutal, de la población venezolana. Es decir, en el año 2014, se consideraban que eran pobres en el país el 52% de los venezolanos. Para el año pasado, para el 2020, estábamos hablando del 94%. El 94% de los venezolanos en una situación de pobreza. Entre ellos, habría que decir que el 67% en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que ni siquiera lograban mantener la dieta alimenticia, cubrir con las necesidades alimenticias. Ahora, ahí lo que pasa es algo completamente distinto. Ahí lo que ha pasado es un brutal empobrecimiento de la población, una brutal caída de la calidad de vida. Y es difícil a veces, Alejandro, uno explicar en otros lugares, en otros países, en otras realidades, lo que sucede en Venezuela. Y claro, es que las comparaciones son muy difíciles. El Banco Mundial establece, mide la pobreza y dice que están en la pobreza quienes ganan menos de 5 dólares 50 por día. Claro, uno piensa eso en Miami, o lo piensa en Bogotá, o lo piensa en Brasil, y tiene un sentido. Bueno, tú dices 5.50 por día. Bueno, lo que les cuesta entender fuera es que 5.50 es el salario mínimo de Venezuela al mes. Es lo que gana la mayoría de los trabajadores y de los empleados en el país, 5 o 6 dólares mensuales. Entonces, estamos hablando de un empobrecimiento generalizado y brutal en el país, que ha llevado a esa población, entonces, a colocarse en los renglones más bajos de esa escala que uno sigue utilizando, y se utiliza porque mide una cosa muy gruesa, que es el coeficiente de Gini. Así es. Entonces, el coeficiente de Gini, y tú dices, bueno, mides los pobres y los ricos cómo se divide la torta allí. Bueno, y uno ve un crecimiento de Venezuela. Eso, digamos que en Venezuela fue abismal, y lo que uno encuentra es que el 10% más rico, o sea, el grupo que tiene el 10% más rico, tiene 33 veces más ingresos que el más pobre. O sea, una cosa abismal el reparto. Ahora, lo que hemos venido estudiando es que a partir de los cambios en el país y de los efectos de la pandemia, y bueno, me refiero un poco a Venezuela porque Venezuela de alguna manera es un modelo del desastre, y en algún otro momento fue un modelo del éxito, de las democracias, y ahora un ejemplo de lo que ha sido desastroso como economía del país, y que llevó a un país más rico a convertirse en uno de los más pobres. Lo que uno empieza a observar es que también empiezan a darse diferencias importantes a lo interno de estos grupos sociales. A lo interno de estos... Ya vamos con eso, porque ese es el punto, el kit del punto que me interesa que tratemos. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando hoy con el profesor Roberto Briseño León, quien en estos momentos es profesor visitante de la Universidad Federal de Ceará, allá en Brasil, y estamos tocando el tema hoy de desigualdad y micro desigualdades en América Latina. Ya en este segmento que sigue, el profesor Roberto va a entrar en ese aspecto súper interesante de las micro desigualdades dentro de la composición de los grupos de interés, de los grupos que existen, que es una definición y una propuesta muy pertinente. Entonces, desde esa perspectiva, Roberto, ¿cómo podemos aproximarnos a esa definición de micro desigualdades? Cuando uno imagina la desigualdad, Alejandro, uno piensa entre el sector pobre y el sector rico, y ahí uno ve una diferencia en la desigualdad. Las micro desigualdades, lo que observamos y buscamos es entender cómo hay diferencias entre los pobres, cómo hay diferencias entre sectores de clase media, y cómo incluso hay diferencias entre los sectores de altos ingresos. En ese sentido, la situación de Venezuela es muy ilustrativa, muy dolorosa, sin lugar a dudas, pero que enseña mucho sobre lo que son los impactos que esto está teniendo. ¿Qué es lo que nosotros observamos en Venezuela? Dos familias clase medias que viven en un mismo edificio, en un edificio clase media de una de las ciudades del país, en ese mismo edificio y quizás en el mismo piso, hay dos familias, una de las familias que puede comer, que tiene su comida completa, y otra familia que está pasando hambre. La perspectiva social normalmente los identifica de una manera igual, porque viven en el mismo espacio, en el mismo lugar, están allí en la misma área de la ciudad. Sí, en el mismo entorno social. En el mismo entorno, pero resulta que hay una gran diferencia entre ellos. La diferencia en el caso de Venezuela puede estar dada, porque una familia tiene unos hijos que emigraron a Estados Unidos, a Colombia o a Perú, y le mandan 50, 100 dólares al mes, con lo cual puede comprar comida. Y el otro son una familia, igualmente unos señores mayores, que no reciben una remesa, y que no tienen cómo comprar comida. Y las historias que hemos trabajado son personas, familias de clase media, edificios clase media, donde de pronto una señora, un vecino, va y le toca la puerta a otro vecino con mucha pena, y le dice, por favor, ¿me puedes dar algo de comida? Que siento que me voy a desmayar, tengo varios días sin comer. Yo estoy en una zona clase media de Caracas. Entonces, bueno, es brutal lo que uno empieza a encontrar allí como diferencias. Ahora, esa misma diferencia uno la encuentra a nivel de los sectores pobres del país, que tienen que ver con los servicios, con los servicios públicos. Resulta que en Venezuela hay una gente que recibe gas directo para cocinar a través de la tubería urbana, de la tubería que existe. Eso es un 20% aproximadamente de la población. El otro 80% cocina con bombonas de gas. Las bombonas desaparecieron, se fueron dañando, no se renovó el parque, no llegan, y entonces las personas han tenido que pasar a comprar cocinas eléctricas. Pero las cocinas eléctricas son muy costosas y se van, la electricidad falla en el país y no logran cómo poder cocinar. Entonces han pasado a cocinar con leña. Y hay zonas urbanas de Venezuela en las cuales, inclusive en edificios, hay gente cocinando en leña, con leña. Porque, bueno, no tienen, no logran comprar el gas directo, no tienen cómo buscar la electricidad, porque se les van por 12 horas y a veces por varios días la electricidad. Entonces terminan cocinando en leña. Entonces nosotros decimos, hay micro desigualdades entre viviendo en la misma zona, entre quienes tienen el gas directo y el que tienen con bombonas. Hay diferencias entre los que reciben las bombonas y logran pagarlo en dólares y quienes no logran pagarlas y no tienen cómo. Pero resulta que la leña en Venezuela se está vendiendo y se está vendiendo en dólares. Entonces resulta que hay personas y hay familias, pobres del país, que tienen, que reciben, porque le mandan 30 dólares o 50 dólares a algún familiar, reciben una remesa o son personas que logran trabajar y consiguen algo de dinero y pueden pagar la leña. Hay otros que no pueden pagarla. Entonces van a recolectarla o hay una tala de árboles urbanos en las propias ciudades para poder conseguir leña. Entonces estamos hablando de unos detalles y de una diferencia, pero que es brutal en la manera como se está construyendo. ¿Para nosotros qué decimos? Bueno, un mismo empleado que cumple la misma función, si es empleado público, puede ganar 80 dólares, 8 dólares al mes. Si es empleado privado, puede estar ganando 60 dólares al mes. Hay una diferencia inmensa. Una señora que va a trabajar por día, que limpia la casa durante todo un día a una familia, puede estar ganando entre 5 y 10 dólares al día por un día de trabajo limpiando una vivienda. Bueno, una señora que trabaja en el Consejo Municipal de una ciudad y que es empleado público, que limpia igualmente ese lugar, gana 5 o 7 dólares al mes. Entonces hay una dimensión distinta en la manera de percibir que me parece que es muy importante para entender los cambios que ocurren y que nos permite entender el conjunto de la sociedad, pero nos permite también entender algunas diferencias como las que tienen que ver con el área de seguridad o con las formas de alimentos o con la salud, con los servicios de salud en el país. Entonces, es un nuevo fenómeno que empieza a darse y que no impacta y que durante la pandemia y durante la cuarentena y la caída brutal del empleo que se tuvo durante esos meses, se empezó a generar. Entonces, en el caso de Venezuela, tiene una expresión mucho más larga en el tiempo por la situación del país, pero en otros países ha tenido que ver, por ejemplo, con lo que es la pérdida del empleo o de los ingresos a raíz de la cuarentena, en el cual las familias, familias que podían ser de clase media, pero que vivían, que tenían un negocio, que tenían un comercio, dejaron, tuvieron que cerrarlo por ejemplo, en el área de la recreación o en el área de turismo, eso tuvo un impacto muy grande en la diferencia y en las micro desigualdades en la familia. Perfecto. Hay un punto que me llama poderosamente la atención cuando tú dices, cuando tú ves, es una nueva realidad y que hay que entenderla, que hay que comprenderla y la pregunta que me viene al caso inmediatamente es comprenderla con qué objetivo, o sea, la debacle de Venezuela y de varios, bueno, el caso emblemático por supuesto es Venezuela, pero, pero, comprender, entender esta realidad sobre la base de articular, diseñar, construir expectativas sobre una posibilidad de futuro o el tema este que tú estás identificando sobre desigualdades puede servir como un fundamento a partir del cual se puedan ejecutar determinados, determinadas decisiones o pueda ser un insumo quizás para un posible este proceso de transitividad a democracia, a inicio de una apertura que permita afrontar de una u otra manera la crisis, eso por una parte, ¿qué opinas? o sea, es posible sobre esa base entonces articular decisiones, este, hay un elemento que es muy importante que es así como se entiende la desigualdad como un elemento definidor efectivamente de una catástrofe nacional, no es menos cierto que también hay otros elementos que ayudan a comprender lo devenido de aquella pluralidad y de aquel reconocimiento del otro que es una mayor solidaridad dentro del esquema de interrelaciones sociales que se están dando en Venezuela hoy y esas solidaridades que se están dando pudiese ser un fundamento para tratar de como bien tú dices entender en la práctica esas desigualdades y de una u otra manera atenderlas o atender una desigualdad general supondría el impactar sobre las micro desigualdades es un tema extraordinariamente maravilloso maravilloso en el sentido de las posibilidades que tiene para su superación y para el diseño de estrategias para su intervención ciertamente Alejandro lo que uno puede pensar en el primer momento es que las micro desigualdades generan una mayor fragmentación social correcto y eso es el primer impacto que uno puede ver lo singular que mucho de esto es que esa fragmentación esa división en la sociedad no viene dada por ideologías no viene dada por grandes cambios viene dada por cosas más sutiles más pequeñas que hay que entender puede generar y lo que nosotros hemos podido observar es que genera por un lado una actitud o un sentimiento muy combinado muy mezclado y al mismo tiempo privilegio y culpa bueno porque la misma familia siente que bueno que está bien y que se alegra de que está bien pero al mismo tiempo siente culpa de que su vecino de que su igual no lo está y ahí se generan unas circunstancias muy particulares porque la distancia que puede tenerse entre un sector muy rico y la clase media o la clase media y los más pobres pues los hace ver como más distantes pero cuando tú ves que están pasando hambre cuando te toca la puerta para decirte que se va a desmayar porque no tiene comida porque no ha comido y es tu vecino del mismo edificio la situación conmueve de una manera diferente es más tú igual es más tu espejo y entonces eso empieza a generar unas dinámicas interesantes también de solidaridad o de envidia o de envidia sí de buscar claro y es decir mira aquí estamos en una situación particular que es la que tenemos alrededor de esto hay otros otros efectos interesantes yo diría que inesperados que pueden surgir mucho del caso de Venezuela y es que la visión que se tenía del Estado de ese gobierno todopoderoso que decía que podía todo que podía entregar regalar lo que fuese recuerdo aquellos discursos de Chávez donde decía a la gente tenemos que darle la casa que regalarle la casa pero la casa no puede venir vacía la casa tiene que venir con muebles tiene que ir con una nevera y la nevera no puede estar vacía tenemos que darle la nevera llena aquel Estado todopoderoso todo capaz de ofrecer y de regalar cualquier cosa que fue lo que en gran medida tuvimos al inicio de este siglo y que generó en gran parte la debacle que hoy tiene la sociedad venezolana bueno esa imagen del Estado todopoderoso se desvanece se acaba en Venezuela y empieza a resurgir una solidaridad vecinal una solidaridad comunal una valoración de la empresa privada una valoración de lo que es la cooperación muy interesante y muy y muy y muy novedoso y sobre todo muy particular en sectores de clase media la difusión de un mecanismo como como el GoFundMe que que utiliza la clase media para los gastos médicos porque los gastos médicos están son imposibles de cubrir en el país los seguros no cubren los seguros de los gremios los seguros personales puestos en Bolívar no están y los seguros en dólares lo puede pagar un pequeño grupo apenas entonces todos estos mecanismos de solidaridad empiezan a darse en otros niveles sociales entonces yo diría que políticamente esto puede tener un gran impacto ahora hay que saberlo entender y saberlo leer y saber hacer unas conexiones para crear unas identidades colectivas unas identidades comunes que permitan forjar unas respuestas comunes y esto es muy interesante uno observa las declaraciones de los líderes sindicales que participaron en las expropiaciones de empresas en Venezuela declarando nos equivocamos y buscando la manera de cómo defender o cómo rescatar esas empresas con grupos empresariales que sepan uno empieza a ver cómo las empresas que hoy todavía existen en Venezuela tienen la primera defensa y su principal defensa en sus propios trabajadores que le tienen pánico a que los vaya a intervenir el gobierno porque saben que eso significa que van a perder su empleo que van a perder unas perspectivas políticas muy valiosas pero que hay que saberlas entender y hay que saberlas establecer y proponer por parte de la dirigencia política y desde el punto de vista de la academia de saberlo interpretar y ofrecer también como respuesta y como políticas públicas muchísimas gracias hemos tenido con nosotros en el programa de hoy al profesor Roberto Briseño León que en estos momentos se encuentra como profesor visitante de la universidad de Seara en Brasil hemos hablado hoy sobre el tema de desigualdad y micro desigualdades en América Latina un planteamiento verdaderamente novedoso e interesante en función de las crisis de la crisis que se vive bueno en Venezuela no hay una crisis en Venezuela hay crisis crisis en las crisis que hay que hay en Venezuela a partir de este de este planteamiento que hace Roberto nuestro agradecimiento a Roberto por su participación y por su interés y por atender nuestra invitación el día de hoy en este programa al cual le damos le damos muchísimas veces las gracias por su por su atención e igualmente una un agradecimiento a nuestro público oyente por su compañía hasta la próxima Roberto que estoy seguro que vamos a tener varios programas sobre los cuales nos referiremos a un conjunto de realidades que hoy campean en positivo y en negativo en América Latina y que están impactando directamente nuestros sistemas políticos y las capacidades de reacción de nuestras sociedades muchísimas gracias Roberto saludos Alejandro para ti y para tu vida que nos acompañe todos a nos acompañe a